Hola, soy Axel Osses, académico de la Universidad de Chile, del Departamento de Ingeniería Matemática. Te quería recomendar leer al autor noruego, Justin Gardner, que ha escrito muchos libros, libros sobre filosofía como el mundo de Sofía, libros sobre la historia de las religiones y también novelas como esta que se llama El Castillo de los Pirineos. Es la historia de dos personas, Stein y Solrun, una pareja que muy joven, después de un amor muy fuerte, se separan y la vida los vuelve a encontrar cuando ya son maduros, digamos. Y es muy bonito porque ellos dos tenían una visión muy distinta de la realidad y ese reencuentro los hace replantearse todo, digamos. Voy a leer un pedazo de lo que le dice Solrun Stein, dice Siempre tan excesivamente seguro de ti mismo, sin embargo no todo lo que es ni todo lo que sucede puede medirse mediante métodos científicos. No me resultaría muy extraño que la ciencia de este mundo solo fuera capaz de demostrar lo que es de este mundo.